Pocos secretos por privados y personales que sean se pueden mantener cuando uno trabaja para el programa más indiscreto de la televisión. ¿Qué está pasando en tu vida que cada vez vienes más arreglado? No hace falta ni que vengan de fuera a preguntar. Así de directa fue la pregunta que Jorge Javier Vázquez plantó en toda la cara de sopetón a su compañero de programa en Sálvame Kiko Hernández. El presentador quiso saber, así de repente y en vivo y en directo, si hay algún tipo de novedad sentimental en el corazón de su colega y él ha respondido con risas. Balones fuera y comentarios jocosos, he arreglado el armario y estoy encontrando ropa que antes no encontraba. Comprometida e íntima pregunta que logró revitalizar los datos de Sálvame esta semana. Así el programa corazonero de Telecinco subió a 12.6% y 1.438.000 espectadores para la versión Limón, un punto más que el día anterior. Y 17.7% y 1.705.000 la versión Naranja, los mejores datos desde el viernes pasado. Gracias. 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 Gracias.